Bienvenidos a Plano Cinema, en este video descubriremos unas plataformas de streaming muy interesantes porque a diferencia de H.O. Max, Star Plus, Disney Plus, Prime Video, Netflix, no tienen ningún costo Si, en estos servicios de streaming podrás disfrutar de las mejores series y películas sin ningún tipo de costo así que quédate hasta el final porque estoy seguro que algunas de estas te sorprenderán por el tipo de contenido que puedes encontrar Bueno, me voy a intentar ir lo más rápido posible porque en este tipo de videos siempre me tardo un chorro La primera plataforma que te vamos a recomendar es Plex TV que es un servicio de streaming bastante interesante funciona a base de anuncios y puedes ver un sinnúmero de canales de televisión, algunos en inglés de hecho en este servicio de streaming su mayoría está en inglés pero es totalmente gratuito donde puedes ver varios canales de televisión muy interesantes con contenidos que sin lugar a duda te pueden llegar a llamar la atención, hay de todo tipo para los más grandes, para los más chicos del hogar películas, series documentales y la verdad está bastante interesante vamos a aplicarle por ejemplo a esta sección de cine sureño donde podemos ver como el canal en vivo en este momento vemos que están poniendo no sé qué película, supongo que es latinoamericana pero pues bueno sí hay mucho, vamos a poner tu cine, vamos a poner Watch Now, es una especie no sé si ya conozcan Pluto TV que es en vivo, no le puedes poner pausa pero sí hay muchas películas, ahorita creo que están viendo la de Hachiko según lo que veo por el personaje principal, aunque, ah no, me equivoqué está Mentiras Mortales, en muy buena calidad si se dan cuenta no se ve tan mal la imagen ya que cargó, así que sí, tienen cosas muy interesantes vamos a ver aquí rápidamente si puedo ver los más populares, vamos a buscarlos y podemos ver varias producciones ya on demand, sin en vivo, aquí vamos a poner los pitufos y cada episodio dura dependiendo de su situación pero sí, están las 9 temporadas de los pitufos de manera gratuita y aparte te dan similares, está Popeye, varias producciones muy interesantes que la verdad yo no me esperaba ver aquí, obviamente en este servicio de streaming y en la mayoría de los que te voy a pasar a continuación no encontrarás, así que digas un chorro de películas súper modernas y de los grandes estudios, no vamos a poner que quiero ver algo de drama, quiero ponerme a llorar y pues bueno, me recomiendan estas producciones, It's a Wonderful Life una película bastante clásica, como ven algunas de estas producciones son que ya tienen mucho tiempo y como que los derechos del actor no aplican mucho, aunque también, pero también hay algunas recientes aquí vemos una protagonizada por Mel Gibson y Jodie Foster que siento que es algo reciente y como pueden ver hay un sinnúmero de contenidos para todos los gustos, todas las edades, la verdad hay mucha diversidad, hay mucha variedad y podemos ver más de ese lado, aquí me carga todo lo de Plex como ven hay muchas producciones y también amadas por la crítica como Metropolis de 1927 y muchas producciones Men From Earth, hay varias como clásicas, hay varias como de acción de los noventas y pues bueno también tienen la TV en directo que mencionamos anteriormente y aquí podrás ver rápidamente los canales y los programas que salen como ven la mayoría son americanos, son en inglés, aunque hay varios latinoamericanos es momento de pasar al siguiente servicio que es Tubi, Tubi es un servicio de streaming estadounidense creo que de lo que en Estados Unidos conocen como Fox que a ver como explicarlo, Disney compro Fox y 20th Century Fox que es como el estudio y se quedaron otras producciones como en el limbo y pues bueno tú vas a poder encontrar varias producciones en este servicio de streaming como esta parte de recomendados, promesas Los Caballeros del Zodíaco, tienen Las Oscuras Primaveras, Perfect Ending, Perfume Violetas producciones animadas, Scream 4 del 2011, ah miran está Scream, está Masacre en Texas Herencia, Maldita, también tienen Macho, una película mexicana, Titanic 2, Ouija, 20 años de diferencia Hacker, Peligro en la montaña, tienen varias producciones que la verdad yo no me esperaba ver aquí generalmente en este tipo de plataformas de streaming gratuitas no hay así que digas grandes producciones pero como ven hay variadas de terror y suspenso algo interesantes con actores, algo de renombre como El Último Cazador con Willem Dafoe del 2011 la verdad no me lo esperaba ver aquí y también de este lado tenemos doble fugitivo, no fugitivo perdón, aparte de El Gran Torneo Tentaciones Mortales entre muchas otras producciones más, de este lado podemos ver romances donde podemos ver diferentes tipos de producciones y telenovelas también en esta sección de más populares podemos ver Sangento, Stubi y como ven no es que digas una vasta cantidad de producciones pero si hay como que suficientes para entretenerte un par de días o por lo menos es lo que estoy viendo aparte, uy esto es documental así que ha de estar interesante, yo lo tengo mucha fe a los documentales porque generalmente no me decepcionan aunque también hay producciones de drama como Soy de Rancho, Chica Perdida, El Redentor, Ciudad de Sombras y muchas producciones más que estás viendo actualmente en tu pantalla agregados recientemente, tienen el huésped, tienen Hero King, tienen las voces Hansel y Gretel, tienen el crimen inesperado, el cuento de Bronx, tienen lo mejor de lo mejor Wolf Creek y pues bueno son más como que del típico contenido que probablemente esté, aquí vamos a ver familiares, está Dinosaurio y pues bueno aquí pueden ver, le voy a picar a Scream 4 como ven solo está doblado para ver cómo funciona como que la interfaz. Bueno como ven está toda la película, pausa, revisar 30 segundos, adelantar 30 segundos, volumen, ajustes para la calidad y poder ver la pantalla completa y pues más o menos así se ve, te ponen el género, el año, la duración del metraje, un poco de la descripción, el director y los actores y actrices de la película. Ahora pasemos a CanelaTV, una plataforma de streaming que veo que le están poniendo mucha publicidad, me ha salido una que otra en redes sociales y he visto varios espectaculares, hay varios canales en vivo como Canela Clásicos, Canela Cinema, Club Romántico, Canela Novelas, Novelista, aquí veo que me están poniendo un en vivo automático y como pueden ver hay canales de música por si quieres poner música en tu restaurante puedes hacerlo sin ningún costo, sin ningún, creo que, si hay comerciales, creo que si hay. Y también es importante mencionar esta parte de lo mejor, donde ponen sus producciones más importantes, vemos que tienen producciones exclusivas de Vox, veo que le están metiendo como inversión, tienen La Trampa, Eva Luna, El Código del Miedo, tienen Diamantes de Sangre, varias películas religiosas, entre otras producciones, acá están los estrenos de la semana, El Misterio de Infield, y bueno, la verdad yo no ubico muchas de estas producciones, pero si tú las conoces, escríbelo en la parte de abajo. En lo más visto tenemos Persecución Morsal, Jesús de Nazaret, tenemos varias producciones como La Promesa, El Sobreviviente, vamos a picarle de este lado para seguir viendo, Tienen varias producciones muy curiosas, tienen creo que un documental del Chapo, tienen Infieles, tienen El Redentor también, vemos que hay varias películas que se repiten en plataformas gratuitas, no sé por qué sea, igual El Redentor estaba en otro servicio, pero vamos a picarle a este, vamos a ver cómo funciona la interfaz aquí, y pues bueno, aquí le podemos picar, supongo que este es como para ponerle play, El Redentor, información de la producción, una breve descripción, géneros, directores y protagonistas, y en esta parte recomendaciones, lo voy a picar aquí para ponerle play y ver cómo funciona la interfaz. Bueno, como ven está la película completa, está de este lado la duración del traje, subir, bajar volumen, configuración para calidad y velocidad, aparte puedes aumentar y cerrar la pantalla, pero es momento de pasar al siguiente servicio de streaming que me llamó la atención, porque son producciones asiáticas, no sé si sean coreanas, japonesas, chinas, disculpen mi ignorancia, pero sí en este tema soy un ignorante total, hay varios animes, hay varios doramas, keydramas, no sé cómo se pronuncien, hay producciones que se estrenan semana a semana con nuevos episodios, y la verdad me sorprende que sea gratuito y que lleguen de manera tan interesante y tengan tantos exclusivos y originales del servicio de streaming. No sé cómo funciona en el país de origen de este servicio de streaming, pero si tú eres fan de las producciones asiáticas, tanto animadas como live action, así como reality shows, este servicio de streaming te puede llamar algo la atención. Ahora pasemos a una nueva plataforma de streaming que se llama VIX Plus, te voy a poner pausa esto porque si no me van a querer bajar el video. Bueno ya estamos aquí en la parte on demand de VIX, es importante mencionar que todo lo que diga VIX Plus es de su versión de paga, donde hay contenidos exclusivos, pero la verdad si quieres profundizar más en este tema, hemos hecho muchos videos de la llegada de VIX Plus a Latinoamérica, te dejo una lista de reproducción en la parte de arriba, y pues bueno de este lado podemos ver varias producciones, están ¿tú crees cuál es bueno? Vencer la ausencia, también podemos encontrar vecinos, uy me está tardando en cargar este servicio de streaming, ya le hemos hecho un recorrido, y la verdad hay una que otra producción, se parece demasiado a las otras plataformas de streaming, hay varias producciones de Televisa, Univision, varios programas en vivo, de noticias, de deportes, hay varias competencias, están también varios partidos que tienen en DerechosTUDN en este servicio de streaming, la verdad me apena mucho que no cargue, pero aquí podemos ver series más vistas, está Nosotros los Guapos, La Familia Peluche, La Rosa de Guadalupe, La Promesa, tenemos María de Todos Los Ángeles, Héroes del Norte, varios retos desafiantes que son reality shows algo interesantes, como tienen Extreme Makeover Home Edition, este programa me gusta mucho, también tienen varios desafíos tipo Canal 5, 4 Elementos, producciones de ese tipo, también tienen varias telenovelas que probablemente te gusten si tú eres este tipo de audiencia, sin lugar a duda, si tu abuelita le gusta mucho las telenovelas, probablemente este servicio te llame algo la atención, vamos a bajar de este lado para ver rápidamente la sección de películas más vistas, tenemos Voces Inocentes, tenemos Frío Mortal, Caos el 24, Terremoto 10.0, tenemos El Cuadro de las Bermudas, de este lado tenemos varias películas de acción, Peligro en la Montaña, esta película se repite en todas las plataformas de streaming, no sé si hayan perdido los derechos de esta película o la empresa que la produjo quebró y ya no tiene como demandar, pero pues bueno si, no hay mucho, no hay mucho contenido así que digas llamativo, el contenido llamativo está en la versión de paga, de este lado podemos ver lo nuevo en el servicio de streaming, podemos ver que hay contenido asiático, esta risa en vacaciones y todo ese tipo de películas medio raras que se hizo en una época muy rara para el cine mexicano, y pues bueno como ven no está tardando en cargar así que mejor ya pasamos a la que sigue. Bueno ya estamos en la sección de On Demand, Pluto TV también tiene la versión para ver TV en vivo de diferentes canales, vamos a ver las películas, miren tienen varias películas más interesantes porque Pluto TV es una empresa de Paramount y de hecho varias producciones de Paramount también están disponibles aquí y dato curioso la Premier League tendrá un partido a la semana disponible en Pluto TV, así que a tomar en cuenta si eres fan de esa liga deportiva, tenemos varias películas sobre amigos como Just Friends, tenemos también Jackass 3, Nidea, Saint Vincent, Falsos Amigos, tenemos películas populares como Asteroide, Pueblo del Vampiro, tenemos varias películas de acción como El Vengador, Peligro en la Montaña una vez más y series populares muy interesantes como La Familia del Barrio, Soy 101, South Park, Naruto, Daria, otra vez Naruto, como ven hay varias producciones que yo no me esperaba ver en este servicio de streaming como El Manual de Supervivencia Escolar de Net y algo interesante es que algunas de estas series de Nickeloreon no están disponibles en Paramount Plus que es la versión de paga de Pluto TV, como pueden ver hay cine de Star Trek, las películas clásicas de estas sagas se encuentran en este servicio de streaming y para ver más o menos cómo funciona le vamos a picar a una al azar y le vamos a poner reproducir ahora y pues bueno la plataforma más o menos se ve así de este lado, reproducir, subtítulos y bueno la típica intro de Paramount que le vamos a poner pausa para no recibir problemas de copyright, no me deja poner pausa ni adelantar, creo que es como una limitante que te dan para que contrates Paramount. Como pueden ver hay varias películas de acción, de sci-fi, de suspenso, esta película es bastante reciente yo me acuerdo que hace un par de años salió en cines y pues bueno si hay de todo tipo para todo tipo de personas de comedia, de romance, cine latinoamericano, hay hasta anime y cine de nostalgia así que si, si te llaman la atención las animaciones medio raras aparte de las producciones de Nickeloreon y una que otra sorpresa que te va a llamar la atención checa Pluto TV, también tenemos un video donde analizamos si vale la pena en pleno 2022. Vamos a terminar con una plataforma de streaming española totalmente gratuita donde hay series completas como Parod, Truman, también tenemos producciones muy interesantes y directos de diferentes series, noticias y canales interesantes y deportivos de RTVE, también podemos ver canales como lo último de la tele con noticias, con varias series y telenovelas aparte de deportes y producciones que tal vez te llamen la atención con sus diferentes episodios, pero como les comentaba hay películas de todo tipo, series completas y producciones y novedades del cine, además creo que ya están empezando a implementar producciones originales está Masterchef, series como Parod, como el Tour de France, tienen Top of the Lake, tienen también un poco de producciones y programas supongo que famosos en España, en su país de origen, además de producciones infantiles animadas con una animación un poco más decente que otras plataformas de streaming así que sí, si te gusta este tipo de contenidos no dudas en darte una vuelta por RTVE. Bueno pues ya conoces algunas plataformas de streaming que te pueden ayudar si quieres disfrutar de películas y series bastante interesantes de manera gratuita, obviamente en ninguna de estas encontrarás la última de los Avengers porque eso es exclusivo de un servicio de streaming, pero si tú tienes limitante de presupuestos para plataformas de streaming y quieres seguir disfrutando de películas y series, es muy recomendable que te des una vuelta por estas plataformas. A nivel personal, VIX me llama un poco la atención como para ver noticias de Foro TV en vivo y de, creo que se llama N+, en estos momentos y también me llamó mucho la atención Pluto TV por las series que hay de ese lado que forman parte de Paramount Global, así que quiero que me escribas en los comentarios alguna otra plataforma gratuita que tú conozcas y que nadie más sepa que nos quieras recomendar y también lo que opinas de esto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, sé que estoy un poco despeinado pero así es la vida de un estudiante y youtuber. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, subimos muchos videos del mundo del streaming, el cine, la televisión y el entretenimiento. Gracias por vernos, síguenos en redes sociales como RobaPlano y en Bajo Cinema y nos vemos en el siguiente video.